Le mandamos un saludo a Santiago Maillelo que cumple 12 años, hincha de Argentinos Juniors y también para Ezequiel Kaufman y Mateo Lachubus que también son fanáticos del cuentito, del programa y de todo Un abrazo para ellos Y a Rosa Melano también No, y a Rosa, un saludo a Rosa Estoy listo para leer un cuento nuevo, atención, les traigo este dato Las líneas que acá siguen son sobre Tevez y su renovación de contrato Él a Boca lo ama y a la hora de negociar eso lo tendrá presente Solamente pedirá ganar lo mismo que el PBI de un país emergente Carlitos está más tranqui, es que hace poco logró su último Lauro En realidad lo que lo tiene contento es que en una de esas lo rajan a Mauro Tevez llegará a un buen acuerdo en esa, no lo van a correr Y si no le gusta el contrato se las toma, si hay algo que sabes romper Eso fue una vez Metió el gol del campeonato, lo reconozco, no caeré en la negación Sorprende que no haya periodistas operando para que vuelva la selección Porque no hay seleccionados ¡Moraleja! Carlitos, tengo una duda, una pregunta crucial ¿Seguís cambiando todos tus títulos por ganarle a Riven una final? Y nos vamos y nos despedimos hasta mañana Un abrazo, que descansen, chau Igual eso no se puede Chau